Es que tú eres demasiado mamagüevo. Ese es el problema. Tú eres demasiado mamagüevo. No, yo estoy 100% seguro que... O sea, si yo no fuese llegado a tu vida, muy probablemente tú tuvieras un sugar. Un viejito tiene real, y no hay en qué gastarlo. Y lo quiere gastar en una carajita en sus 20, para ayudar a progresar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a In The Face. El mejor podcast, In The World. Estaba esperando así como que el invitado dijera... Dijera de In The World. Ya se me había olvidado. No, ya comenzamos. No, otra vez no. No, ya comenzamos. ¿Cómo estás? Tenemos varios episodios sin decirnos novio y novia. Con los invitados o como que se nos olvida. No sé si es que se nos olvida, o que no estamos concentrados obviamente en hablar entre nosotros, sino como que solamente hablar con el invitado. Puede ser. Bueno, como pueden observar, este es un nuevo episodio de In The Face. En el que estamos solitos. Sí. Otra vez. Es que cuando hicimos la aclaratoria, dijimos que, o sea, se venían buenos episodios con invitados, pero también esto va, esto va, porque aquí... Aquí no es que nosotros seamos malos, no. Es que queremos traer gente interesante. Sí, y después nosotros aquí nos desahogamos de vez en cuando, entonces lanzamos un episodio. ¿Cómo estás, noviecito? Tiempo sin preguntarte cómo estás. Sí, ¿verdad? Porque cuando está un invitado, yo quedo en segundo plano, ya ni te interesa. Bueno, no, pero cuando viene Will Smith. Voy a empezar a traer más mujeres para el podcast. Puedes hacerlo. Qué buena es que yo soy el que traigo los invitados, y puro hombre estoy trayendo. Muy bien. Muy bien. Ahorita se vienen unas mujeresonas. Para In The Face. Bueno, hemos estado pensando en traer una mujer. Una mujer. Ah, bueno, para los que no saben, estamos también en vivo en TikTok, y la gente está diciendo que estás bella. Ay, gracias. No me miran los gorditos. Dígame que estoy flaca también. Lleva la celiacruz. No sé qué significa eso. Ah, las ruedas. La celiacruz. Las ruedas. Puede ser. Ay, ya. No me causen complejo. Bueno, noviecito. Yo también estoy bien. ¿Cómo estás tú? No me dijiste nunca cómo estás tampoco. Bien, bien. Estoy bien. Estoy contento. Te ves fresco. Un saludo a los nuevos suscriptores. Vamos a llegar a mil. Suscríbanse si se puede. Y si no se puede, también se puede. Este, hoy tenemos un buen tema. Hoy... ¿Sabes qué? El origen de este podcast es... Nuestras discusiones. La pelea. La pelea en pareja. Entonces, hoy vamos a hablar de esas cosas... Por las que no peleamos. Exacto. Bueno, las cosas por las que mayormente discutimos, ¿no? Por las que discutimos y yo creo que la mayoría de parejas puede ser que también. Bueno, voy a sacar... Básate más el micrófono. Estás como... Voy a comenzar con dos cosas. Eduardo y yo discutimos porque yo me distraigo con el micrófono y se me olvida que lo tengo ahí. Comienzo a hablar para todos lados y Eduardo lo estresa. Alejandra es una heladilla. Tú eres una heladilla. O sea... Sí, pero lo que pasa es que yo soy muy distraída y Eduardo después de dos años y medio de relación aún no lo ha entendido. Nunca lo voy a entender. O sea, uno tiene que ser pilas en la vida. Y yo no soy pila. Yo vivo en una nube. Y que tengo alergia y me agarró la nariz. Bueno, o sea, esas son las cosas que a mí me molestan como directamente en el podcast. Claro. Porque obviamente, aparte de habla paja, yo soy el que edito y el que produce, ¿no? Se podría decir. Sí. Entonces, coño, que heladilla eres como... 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 Hoster del podcast. Bueno, pero esas cosas pasan. Esas cosas suceden. Yo soy así. Ya me dieron ganas de estornudar. Ay, no. No te soporto, de verdad. Pero bueno, ya va. Cada quien tiene sus puntos. Yo tengo uno bueno. Eduardo me va a humillar. No, no. Bueno. Si tú haces estas cosas así, bueno, ya esa es tu triste realidad. Bueno, ¿qué es lo que más te molesta o la razón por la que crees que más discutimos tú y yo? No, bueno, yo creo que esta no es una puntual así como por la que más discutimos. Esa la quiero dejar como más adelante. Pero yo aquí voy a decir una cosa donde todos los hombres... Escuchen bien. Todos los hombres van a estar de acuerdo con estas... ¿Sabes que cuando nosotros solos estamos aparecen mis teorías? Sí. Eduardo es un conspiranoico. Bueno, entonces yo tengo... Esta es una teoría científicamente comprobada por mí en la cual las mujeres... Las mujeres son unas cochinas. Las mujeres son cochinas. ¿Pero por qué cochinas? No, es porque es increíble cómo son una pantalla. O sea, y también te lo digo a ti, pues, porque tú eres mujer y por ti es que sale todo esto. O sea... Ya va. Yo me voy a defender. Que las mujeres son cochinas. Ajá. A ti no te gusta bañarte. Y a las mujeres... A las mujeres en general yo creo que tampoco les gusta bañarse. Yo creo que tomando en cuenta los debates que hemos tenido con mis amigas, podemos llegar a esa conclusión. Es que lo que yo digo es que qué bolas que una mujer... O sea, tú la ves siempre como en la calle, en perifollada y tal, y vaina. Pero entonces en la casa, en el hogar, en lo privado, una es hedionda. O sea, una gente que no se baña. Pero no es hedionda porque yo me baño. Solamente que yo no me baño. O sea, a mí no me dan ganas de bañarme. Bueno. Yo me baño porque me toca. O sea, que la dilla se pega. O sea, yo creo que directamente no es algo que nos haga pelear. Pero que la dilla, vale. Que la dilla, o sea... Lo que pasa es que Eduardo... O sea, yo siento que si Eduardo pudiera beber... Bebir... ¿Entonces? Ajá. Vivir metido en el baño. Ese es mi punto. Tú fácilmente podrías estar cagando y bañándote. Todo el día. Lo máximo. Lo máximo. O sea, tres horas... Sinceramente, si pudieras comer dentro del baño, sería lo ideal para ti. También lo haría. O sea, el baño es el... Yo me baño y yo... Todo, todo dentro del baño yo intento hacerlo en el menor tiempo posible. Todo. Me parece increíble. Yo voy así, yo voy así. Me parece increíble. Yo voy así. Yo me voy a bañar, yo voy así. El menor tiempo posible. El único momento donde yo me tomo un tiempo de relajación así en el baño... Es cuando agarro, me lavo el cabello, me folio, me depilo, me humecto el pelo... O sea, mira, mira esta diferencia. Una mujer, vamos a suponer que no esté trabajando, que no esté haciendo nada o que tiene unas vacaciones. Una mujer en su casa, en su hogar, si pasan tres días y está ahí, no se baña. Bueno, no sé si tres días... No se baña. Las mujeres no se bañan. Son unas cochinas. En cambio, el hombre, como por naturaleza, o la mayoría, porque también hay hombres cochinos, pues eso hay que aclararlo. Oye, y ya está yendo por otro lado. Yo digo que tú. Tú. No, yo siento que el hombre como... O sea, como uno tiene siempre una rutina. Uno siempre se va... Aunque esté de vacaciones, uno esté sin escenas, uno tiene en la cabeza, coño, me voy a echar un bañito. Para uno estar fresco, ¿vale? Bueno, yo hablo por mí y siento que... Yo siento que estás hablando por ti nada más. Pero es que yo lo he visto en ti y en mujeres, pues. O sea, como que... Pero yo no estoy viendo que traslades eso a otros hombres. ¿Qué otros hombres hacen eso? ¿Los hombres? ¿Qué hombres? Coño, mi papá. Mi papá es hombre. ¡Qué balurso esa respuesta! O sea, y es como una vaina de una rutina. Pues uno se levanta y uno ya sabe que lo primero en el día, un buen baño. Yo sí me baño en la noche anterior, yo no me baño en la mañana. Un buen debate. No, yo no puedo salir. O sea, yo no puedo comenzar un día de mi vida... O sea, salir a la calle. Suponte, ir a trabajar o ir al mercado. O ir a hacer algo en un día de mi rutina sin bañarme. O sea, tú te quedas en la casa igual te bañas. O sea, a mí me da... Yo salgo a la calle sin bañarme y me da un acero. O sea, no puedo, no puedo. No puedo. O sea, me siento de lo peor. ¿Pero por qué? Incluso si me bañé en la noche anterior. Pero si te bañas en la noche, ¿qué te ensuciaste? No entiendo. No, mira, uno cuando duerme, uno suspira, uno respira, uno aspira. Yo no sudo ni en el día. Eso es lo que tú crees. No, yo antes, antes yo sudaba mucho y ahora ya no sudo. Y fíjate que antes de la pandemia, yo era más tolerante. Pero después de la pandemia, o sea, por lo menos venir uno que no tiene carro. Que uno anda en un autobús, en un transporte público. Sentarte ahí. O sea, la gente que sí se sacó un moco, lo pegó, una vaina. Entonces llegas tú, te pegaste el moco aquí en el brazo, no te diste cuenta. Y llegas a tu cama y te acuestas en la cama con el moco de la gente del Metropolitano. O sea, uno tiene que llegar y bañarse. Tú no llegas y te bañas. Pero no... A ver, a ver. Pero para dormir, pues, o sea, para dormir. Sí, pero tú llegas... Eduardo, uno no se puede poner... No se puede acostar en la cama, no se puede sentar en la cama si tienes una media puesta que saliste de la calle. No, obvio que no. Pero él llega con sus brazos todos curtidos de la polución, del aceite que llega en el aire, de toda la vaina donde trabaja. Y Eduardo lo que hace es quitarse la ropa y en bóxer se acuesta en la cama. Pero no te baña. Pero si tú te has dado cuenta o eres un poquito observadora... O sea, tu camisa es manga larga, ahorita. No, ya va. Aparte de eso, yo llego y yo me quedo quietecito. O sea, yo no ando en un peo de abrazar almohadas. No, porque me da asco. O sea, yo sé que yo estoy cochino y yo me quedo como derechito. O agarro el teléfono aquí y no salgo de este cuadro. Pues no como tú que llegas, te arropas. Yo no me arropo. Tú siempre te arropas. Aunque haga calor, tú te arropas. ¿Cuándo yo me arropo? Yo me arropo para dormir. Pero bueno, entonces, para la conclusión, para mí los hombres somos más haciados que las mujeres. Yo creo que depende. Yo solamente creo... Bueno, entre tú y yo, sí o sí, tú te bañas más, pues. ¿Por qué? Yo me baño lo necesario. Es más, fíjate. Ah, y esto es lo que me arrechera. Lo acabo de analizar todo. Las mujeres, cuando están con el hombre, siempre quieren como que, coño, me voy a ver bonita. En el inicio de la relación, fíjate. Me voy a bañar todos los días. O sea, andas con un peo de olevien, de estar impecable. Para enamorarlo, claro. Entonces, fíjate que eso, a través del tiempo, se va perdiendo. Y van demostrando su faceta de no querer bañarse las mujeres. ¿Verdad? Entonces, ahora fíjate, ¿por qué las lesbianas, tú las ves y tú dices, coño, están como cochinas? No, no todas. No todas, no todas, no todas, no todas. Yo creo que... Es que yo siento que depende mucho de la persona. Ahora, mis amigas y yo sí somos unas cochinas, pues. Bueno, no es que seamos cochinas. Yo me baño lo necesario. Ok. Lo necesario. Ok. Y ya. Tú te bañas patológicamente. Pa' todo, pa' todo. Sí. Ahora, otra cosa que nos hace discutir es que yo quiero un gato. Que la di a las mujeres, que la di a las personas y los gatos. ¿Para qué tú quieres tener un gato? ¿Para qué quieres un perro? Los gatos son mucho más independientes. Pero es que un gato, o sea, exactamente. ¿Para qué tú quieres tener un animal que no va a estar contigo? Va a estar conmigo. O sea, ¿para darte alergia? Pa' para... O sea, la vaina de la alergia es específicamente conmigo porque a mí me dan alergia. Pero a mí no me importa, no me importa tener alergia con tal de tener mi gato. Yo me pregunto, o sea, ¿cuál será la población de hombres en el mundo que por cuenta propia quieren un gato? Obviamente los hombres de algún gato... Mi hermano. Ok. ¿Quiere tres? Tu hermano. Él es la señora de los gatos. Pero... Así lo llaman en la cuadra. Bueno, fíjate que le dicen la señora de los gatos. Mi vecino de enfrente también tenían gatos. Y ellos son todos hombres. Ok. Bueno, la mamá, pues. Pero ellos tenían... ¿Los gatos eran de la mamá? No, los gatos eran de ellos. La mamá no los quería y ya después... ¿Qué más? No sé, no. O sea, esa vaina de los gatos. Raro. A mí no le gustan los gatos. O sea, le gusta, pero como ahí. Obvio. Y mi hermano los tiene porque él los quiere. No, a todas las mujeres. Pero entonces, bueno, eso es uno de los mayores problemas. Bueno, no problemas, porque al final no peleamos por eso, pero... No, sí, porque yo quiero uno y tú no me dejas tenerlo. Eduardo me dice, ¿tienes un gato? Yo soy alérgico a los gatos. Yo también soy alérgica. Entonces, ¿qué ladilla? O sea, yo no soporto... Yo no soporto los estornudos de Alejandra. O sea, ¿qué ladilla? Ese peo de que uno está acostadito, tranquilo, y te estornuda como un camionero. Pero es que yo no lo reprimo. La gente reprime sus estornudos. No, la gente estornuda decentemente. No. O sea... Eso no es un estornudo decente. Eso es un estornudo reprimido. Pero ya va. Ya porque yo no... ¿Tú crees que las personas que van así hacen... ¿Tú crees que eso es natural? Pero es que no es posible. Que yo mido casi 1.90. Peso casi 120 kilos. Y yo estornudo normal. O sea... Entonces, ¿cómo son duros? Pero no son exagerados. O sea, ¿por qué uno tiene que estornudar tan duro? Porque yo no sé. Entonces, imagínate. Uno vive con ese peo. Todas las mañanas y a cada rato. Y además, con un gato... ¿Tú quieres multiplicar eso por 10? No me parece. Pero me tomó una satiriza. O sea, o te mato a ti o te mato al gato. Alguno de los dos no va a sobrevivir. Hay gatos hipoalergénicos. ¿Qué es eso? ¿Cómo hay un gato? Sí, su pelaje es hipoalergénico. Son peluditos. Son suavecitos. Son así. ¿Y qué? ¿Lo hicieron en laboratorio? No, pero no todos los pelajes son iguales. O sea, evolucionaron. Un digi gato. Pero es que no todos los gatos son iguales, pues. No sé. No todos los gatos son iguales. Hay muchos tipos de gatos. Así como hay raza de perro y raza de gato. Pero entonces... Y hay perros que dan alergia y hay otros perros que no. No, pero ¿cómo no preferir un perro antes de un gato? Yo no estoy diciendo que yo no prefiera los perros. Yo estoy diciendo que yo quiero un gato. Ay, Dios. O sea, y de paso, un gato es fino como los dos meses. Nada más los primeros dos meses. ¿Por qué dos meses? Porque cuando están chiquitos, sí es verdad que son así juguetores y vainas. Y cuando son grandes también son finos. No, son una ladilla. ¿Qué? ¿Por qué ladillas? Son más independientes aún. Todo depende si te toca un gato naranja, de esos que hacen desastre, o uno tranquilito. No lo sé. No estoy seguro. Yo creo que otra cosa, ¿sabes por la que peleamos mucho? ¿Qué? Por la comida. No, pero... Bueno, no peleamos, pero sí discutimos. Pero es que... A mí me da igual todo. O sea, yo... Peleamos porque yo me preocupo por ti. Para que tú comas bien. No refiero exactamente como comer bien. Sino que yo... A mí verdaderamente me da un poco igual como la comida. Pues sí. Bueno, lo que me puede arrechar es que sea hasta antiparabólica en el sentido de... De que no sepas hacer nada. No, pero yo no me... Ya me está quemando. No es por eso. Pero... ¿Qué es lo que me arrecha a mí? Eso. Pero yo... Pero a mí también... O sea, por ejemplo... A mí no me importa... Ajá. Come cualquier cosa. Y a ti dulce no es una vaina que te gusta. Entonces es como si la comida fuera horrible. Pero es que ya va. O sea, uno aquí como hombre... Tú tienes que entender, mira. Nosotros los hombres... No, yo lo entiendo. Solamente que... Uno... Hay tres cosas. Yo lo he dicho ya en varios videos. Uno solamente quiere paz. Uno quiere paz. Comida. Comida. Y bueno... ¿Qué coges? Obviamente. Pero, o sea... Bueno, es que puedo meter dormir dentro de paz. Entonces uno quiere dormir. Comida. Y coger. Y coger. Nada más. No, o sea... No te salgas esos tres reglones. Entonces... Por lo menos yo en comer... En uno de esos tres... De las tres... Ave María. Coño, comer es... Es un momento. ¿Verdad? Entonces... Como tú... Y más uno cuando ya es adulto. Pues que tú dices... Coño, ahora uno mismo... Está en responsabilidad de uno comer. ¿Verdad? No es como que... Y que las diga eso. No es como que... Bueno, ya si me van a hacer algo, lo que sea. No, o sea... Como es mi responsabilidad... Como yo pago ya mi comida... Yo digo... Y me gusta... Yo quiero comer algo... Que lo disfrute. Que ese momentico de mi vida... Que yo me siento comer... Sea un momento de disfrute. No de alimentarme. Tú te alimentas. Sí. O sea... A ti te pueden dar... Una vaina... No sé... Alimento... Para humanos... Una vaina que vendan nuevo... Alimento para humanos... Y... Y eso es lo que te vas a comer tú... Porque ahí está... Es más fácil... Te lo comenté ya. Hay cosas que no me gustan... Y no me como. Pero una vaina es no comer... Sí... O sea... Porque no te gusta. Ajá. Si la vaina fuera... Insabora... ¿Cómo se dice? Insab... Sí... Creo que está bien. No... Obviamente no está bien. Insabora... Insalule... Insab... Bueno... Insabora... Puede ser insabora... Insabora... No... O sea... No creo que sea insabora... Pero ajá... Que sea insabora... Tú te lo comerías... Y esa fuera tu comida. Sí. Y eso es una mardita la vida. A menos que fueran papas fritas. O... O... Maquis. Pero es que eso ya son cosas ricas. Pero... O sea... O sea... Son cosas que me gustan, pues. Pero son cosas ricas. Pues sí. Bueno... Una de las cosas que también... Y yo creo que aquí... Aquí va también a identificar seguro de gente. Ok. Y yo creo que este sí es el punto... De verdad... Por el cual nosotros peleamos. A ver. No, ya que... Que las mujeres son... Son demasiado... Mujeres en la vida. Eh... Desarrolla tu... Tu argumento. O sea... Las mujeres son... Muy sentimentales. Pero sentimentales es de un laboratorio. Es raro. Porque uno el hombre... Yo en lo particular soy sentimental. Sí, bastante. Pero... Soy fuerte. O sea... O no sé si tiene que ver como... Un ejemplo con la gente que tiene calle. O sea que... Tú no te vas a... 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 Ofender tanto con las cosas. Es que tú eres demasiado mamagüevo. Ese es el problema. Tú eres demasiado mamagüevo. Pero... Así es la gente de la vida. Tú eres malo. Lanza la piedra y esconde la mano. No. Porque si te gusta joder y no te gusta que te jodan. Pero yo no... Yo no jodo. Pero yo soy mala. Pero mala en qué sentido. Yo soy mala pues. Pero tú... Tú eres de más... Tú eres mamagüevo. Y hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que yo te jodo. Pero tú dices las cosas para herir. Bueno. Es que bueno. Yo tengo desarrollado la... La parte de... De saber dónde dar verbalmente. Yo creo que yo me defiendo más... O tengo como ese... Ese poder. Lo único es... De ver cuáles son las debilidades de la persona y atacar a eso. Sí. Tú... Ves. Tú eres mamagüevo. Puede ser. Yo también soy... Pero yo soy jodedora mala pues. O sea yo no hago... Yo no hago jodas. No. O sea ejemplo. Alejandra se arrecha. ¿Verdad? Vamos a suponer. No sé. Había que... Un ejemplo de algo fácil. Había que... Con eso marché. Ejemplo. Cuando pegamos esto. Ella... El primer cuadrito que puso. Lo puso y lo rompió. Pero fue sin querer. Entonces si yo le digo... Pero es que él me trató feo. Pero entonces... Esto no fue lo que pasó. Pero un ejemplo. Si yo a ella le fuera dicho en el momento. Coño Ale. Tú sí eres bruta. Na huevona. O sea... Es como que si yo le fuese dicho... Es que no es lo que dice. Es la forma en lo que lo dice. Eres la peor basura de la historia. O sea... Porque lo dices de esa manera. Tú lo dices de esa manera. Pero tú tienes que entender que las parejas... Uno se jode entre parejas. Pero es que tú no lo dices en joda. Tú utilizas unos tonos o... Eduardo dice mal las cosas. Él es mal hablado. Porque o lo dices en un mal tono o escoges unas malas palabras. Pero ese es mi punto. Que si suponte yo hago algo que esté mal. O sea... Algo donde yo esté cometiendo un error. Que tú te burles de mí. Y me digas así como que na huevona es bruto. Yo voy a decir coño... Es diferente que yo te diga na huevona si eres bruto. Es que yo te diga na huevona que bruto eres. Pero es que yo soy serio cuando hago las cosas. No. Es que tú eres un mamagüevo. Puede ser eso. Y yo tengo un corazón de pollo. A mí siempre la gente me dice que yo tengo como cara seria. No. No tienes cara seria. Tú eres un jodedor. Lo que eres es un mamagüevo. Pero en cambio yo... Yo... Tengo un corazón de pollo. Y yo no haría esas cosas que tú haces. Pero ese es mi punto. Que a mí jamás en la vida me molestaría que tú... No te va a molestar jamás que... Una reacción tuya a algo mío. Pero es que no es la reacción. Es la forma en la que lo haces. Y yo te aseguro que tú jamás lo vas a sentir. Porque yo jamás te lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no soy mala como tú. Pero es que por lo general... Tú eres como un villano. Tú eres como un villano. Es una reacción a algo... Ejemplo. Si yo estoy con un zapato mío. Y yo lo rompo. Y es mi zapato. ¿Verdad? Tu reacción puede ser... Coño, vale. Tú sí eres huevón. Pero entonces lo que pasa... Y mis reacciones son... Que siempre eres tú... Pero con mis zapatos. O sea, tú con mis cosas. Entonces... Claro que no. Por eso que yo me he rechazo. ¿Cuándo he dañado algo tuyo? Por ahí cosas por ahí. ¿Cuándo he dañado algo tuyo? Señor Memoria Perfecta. Tú has dañado cosas mías por ahí. ¿Qué dañé? Dañaste... No sé. En este momento no... Cabe acotar. Esto es difícil de pegar. Yo dañé el primero que puse. Pero Eduardo puso todo el resto. Y yo creo que dañó todos los bichitos. Claro que no. Claro que sí. Todos tienen un... Pero al menos no fue el primero. Ese es mi punto. Pero o sea, ven. La vaina es difícil de pegar. Solamente es que a mí se me dañó primero que a ti. Y fue el primero que puse. Tú le has dado coñazo a vainas. Cuando me lanzaste una media, una cosa y pegó en el televisor. ¿Dañé el televisor? Pero eso es lo que yo te digo. Coño. Pero de eso no te burlaste. De eso nada más me miraste así. Bueno, pero capaz omití mis palabras. Estuve en silencio. Sí, tú no omites nada. Eres demasiado mentiroso. Eres demasiado mentiroso. Otra vaina es esa. Eduardo dice... Yo no soy mentiroso. Eduardo dice que yo no me acuerdo nunca de nada. Pero últimamente... O sea, es verdad. Es cierto. Yo no me acuerdo nunca de nada. A mí las cosas se me olvidan al segundo. Ajá. Pero últimamente el señorito se le olvidan las cosas que pasan justamente cuando él necesita argumentar sus vainas. Por ejemplo, este momento. Bueno, no. Yo acabo de destacar que últimamente... Ya va con la excusa. No, yo sí iba a admitir que últimamente estoy como resaturado de mi cerebro. Yo siento que últimamente te estás intentando defender lo indefendible. No, no. Intentando acusarme lo inacusasible. No, eso pasa cuando a veces uno casi no duerme y bueno, uno ya está un poquito loco. Desvariando en la... No lo sé. Eso a mí cada vez que pasa me da como rabia. Bueno, y por lo menos una de las cosas que peleamos... Ah, mira, fíjate tú. Ya me acordé de otra cosa por la que discutimos. No. Bueno, yo implico el WhatsApp. Una de las cosas que a mí más me molesta y eso sí es como de nosotros. Eso es un estrés, una pelea constante. Y no es de, déjame revisar tu WhatsApp. No. No, porque esa etapa ya la superamos. Es de que, coño, a mí me gusta, ¿verdad? Que si yo le envío un mensaje a ella... Al momento en el que me llegue el mensaje se lo responda. No necesariamente que me lo respondas, pero que sí respondas. Que es muy distinto a responder el mensaje. O sea, yo solamente quiero un... Un coño, te vi, te leí. ¿Pero te dejo en visto? ¿Qué es peor, gris o visto? Para mí es peor visto. A mí no me gusta que me dejen visto. Y tú me dejas en visto todo el tiempo. Pero para mí es peor el gris. Bueno, y tú me dejas en visto todo el tiempo. Pero es de... Yo no te formo peor por eso. Bueno, porque somos personas distintas. Pero es que Eduardo es estresante. La verdad, Eduardo es estresante. Está como un Eduardo. Yo le recomiendo saltarse esa etapa. Pero es que yo tengo una maña, ¿verdad? Que yo agarro. O sea, sea quien sea. Me escribe el teléfono. No, pero esto me va a dejar en... Al descubierto. Pues ya ves que la gente no le respondo por mamacuerro. No, sino que... Tú me escribes. Y automáticamente yo... Sea lo que sea que esté haciendo. Yo agarro el teléfono y veo. Eduardo, 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 piensa que uno no hace nada. Pero es que... ¿Qué puedes estar haciendo? Lo único que yo admito que tú puedes estar haciendo para que no me... Veas el WhatsApp. Pero es que es una cosa. Es que te estás bañando. Que tu teléfono está ahí escuchando musiquita. Pero es que uno se ocupa. Y más que... Pero es que tú no eres al bañil. A mí no me gusta. Tú no estás cargando un saco de cemento. Pero si de repente... Subiendo tres pisos a un edificio. O sea, pero es que... Tú no puedes entender que... No sé. El teléfono lo tengo... Se me bajó la verguita del iPhone que se baja la cosita. Y no tú. No tú. Y yo no me doy cuenta. Siempre. Siempre hay una excusa. A veces tengo el teléfono conectado a mis audífonos. Me quité el audífono. Llegó el mensaje. No, porque... ¿Sabes qué has hecho? Soy salaísima. ¿Sabes qué has hecho? Una vaina increíble. ¿Sabes qué a mí me pasa? Que yo digo... Me quité el audífono. Han pasado dos minutos. Seguro... Eduardo tiene tres horas sin contestarme. Seguro me acaba de contestar. ¿Sabes qué juro has hecho? ¿Cuántas veces? Yo llamo el teléfono y salgo corriendo para el baño porque me estoy haciendo pipí. Nada. Yo estoy haciendo pipí. ¿Pero por qué dejas el teléfono? ¿Quién deja el teléfono cuando va para el baño? Nadie. Solamente tú. Pero... Cuando estás en el trabajo. Pero... No, pero me refiero cuando estoy almorzando con mi mamá. Pero ¿por qué dejas? Eso es rarísimo. ¿Pero por qué me lo voy a ir para el baño? Si voy a hacer pipí, voy a volver. Porque uno siempre tiene que cargar el teléfono encima. ¿Pero qué es eso? Es que... ¿Qué es eso? A mí... Por lo menos yo. Bueno, es que yo en el trabajo tengo que tener el teléfono así o así... O sea, a la mano. Pero yo estoy cansado de estar orinando y hablando por teléfono. O sea, o... A mí despacio... Eso no está bien. A mí me pasa mucho. Que yo voy al baño y cada vez que yo voy al baño me llaman. No conteste. Pero si voy a hacer el número dos, no contesto. Porque hay que ir a la dilla. Pero si estoy orinando normal, estoy... ¿Qué es eso? Estar orinando y que se escuche el chorro. Bueno, pero para que me llaman entonces y no me llamen. Pero de devolver la llamada después... O sea, eres demasiado loco. ¿Qué es eso? Que me pare a servir el café. Porque voy a tener el teléfono en la mano. O sea, esas cosas no entran en mi cabeza. Entonces, él con su desquiz y yo... Bueno, eso... Díganos ustedes, parejas del mundo, si ustedes pelean por... Es que el WhatsApp hace que la gente pelee. De por sí. Pero es que los tuyos son ganas de rejoder. O sea, es increíble. Si pasan dos minutos... O sea, no entiendo. Pero es que esa es la diferencia. Que yo estoy acostumbrado a... A responder. A responder. Tú tienes que aceptar que no todas las... Este es el problema más grande que tenemos tú y yo. ¿Que Eduardo cree? Él es un yoísta. Yo, 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 yo. La gente tiene que ser como yo. O sea, ¿qué es eso? Fue un mundo mejor. Fastidioso. Yo creo que ese es el motivo por el que más discutimos. Por lo genial que yo soy, sí puede ser. No, porque tú eres demasiado mente cuadrada. No, mente cuadrada. ¿Qué no? Que me gustaría que hicieran las cosas como yo las hago. ¿Y por qué tienen que hacer las cosas como tú las haces? Porque es lo correcto. Tú si eres arrecho. ¿Quién dijo? Tú. Bueno, ¿qué más te... ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? Es que es demasiado insoportable. O sea, que... Que la ropa. Entonces, la gente tiene que vestirse como a ti te da la gana. Porque si no se viste como a ti te da la gana, entonces, no sé. Son unas palabras con P. Pero es que, bueno, hay niveles, hay niveles. ¿Que el acoso es culpa de las mujeres? ¿Pero qué es eso? ¿Tu palabra? Claro que no. ¿A ver? A ver. Ya estás hablando... Así eres tú. ¿Qué? ¿Qué qué? Claro que no. Que tener sugar está mal. ¿Qué es eso? Obviamente, o sea, viéndolo desde un punto de vista, cada quien hace con su vida lo que le dé la mardita gana. Y con su plata también. Obviamente. Y si un viejito tiene real y no hay en qué gastarlo. Y lo quiere gastar en una carajita en sus 20 para ayudarle a progresar. Pero entonces, ¿cómo no quieres tú que...? Pero es que no es que me moleste, porque al final no me molesta. Pero sí me da como, no sé, como lástima esa gente, pues, como cosita, como... ¿Pero por qué lástima? Coño, porque hay gente tan arrecha en el mundo que porque tú no te propones ser mejor persona, Val. Pero es que tú puedes ser una buena persona, eso es un impulsito. ¿Qué ola es tú defendiendo a la...? No, yo estoy 100% seguro que, o sea, si yo no fuese llegado a tu vida, muy probablemente tú tuvieras un sugar. Yo no creo que yo... Yo no... Yo creo que yo no tendría un sugar. Ajá. Pero... O sea, yo siento que yo no estaría con alguien solo por dinero. Ok, podrías tener tú otro novio y tu amante sugar, pues. No. No, yo siento que si yo tuviera... O sea, es que por eso digo que yo no tendría un sugar. ¿Por qué? Porque para mí los sentimientos son importantes, pues. Ay, sí, es sentimental el viejo. No, o sea, mi parte. O sea, yo tendría que tener sentimientos por esa persona. Y eso es una buena pregunta. Las mujeres que tienen sugar no tienen sentimientos por el sugar. Lo... Una cosa es que le guste. Una cosa es gustar atracción. Y otra cosa es sentimientos. Los pugs son perros feos. Pero tú, tú, tú... Tienes sentimientos hacia tu perrito. Claro. Pero es que de eso entra dentro de los gustos de cada quien, ¿no? Eso es bueno para reflexionar. Yo no podría estar con una persona que no me guste. O sea, eres superficial. Qué ola. Pero no es superficial. ¿Por qué? O sea, no estarías con alguien de buenos sentimientos. Pero es que no... Y que no sea tan agraciado. Yo he estado... Yo he tenido... Algún culito que no era tan agraciado. Ok. ¿Y por qué? Porque me gustaba. Ok. O sea, no tiene que ser súper atractivo para que alguien te guste, pues. Ok. Eso está medio raro ahí, tus contradicciones. No son contradicciones. Pero es que uno tiene que ser honesto. Yo no estaría con una marvada fea, chico. No joda. Pero... Yo no estoy diciendo... Es que ya va. ¿Qué? Vamos a poner las cosas en situación. Ajá. Para gusto los colores. Ok. A alguien le puede parecer feo a alguien que a mí me parezca atractivo. Bueno, sí. Eso pasa. Porque... Yo para mucha gente soy... Soy bellísimo. Y para la otra persona también. También. Bastidioso. Porque, por ejemplo, a mí lo que más me parece atractivo en un hombre es su masculinidad. ¿Sí? Sí. Ok. O sea, me consideras a mí un tipo... Tú eres bastante masculino. Masculino. Machomero. Tú eres masculino. Ok. Y esa es una de las cosas que a mí más me atraen en un hombre. Pero ya no estoy... O sea, me estás llamando feo también. Tú no eres feo. Tú eres guapo y tú eres consciente de eso. Sí, lo soy. Entonces... Pero yo digo que yo podría estar con una persona que no sea tan guapa, pero que sea masculina. Y eso haría que yo lo vea atractivo. A pesar de que no sea la persona más guapa del mundo. Bueno, ya va... Entonces... Cabe destacar. No, quiero hacer una acotación aquí. La mayoría de los hombres del mundo... Culo, teta... Y ya. Y mientras tú estás buenota... O sea, lo... Vería como el ejemplo de una persona masculino. Un hombre masculino. A una mujer femenina que esté buenota. Le sabe a culo la cara. O sea, hay hasta sentimientos y vainas. La mayoría de hombres en el mundo es así. O sea, prefieren estar con una caraja que nada huevo nada. Que representa el cuerpo, pero no la cara. Ajá. Bueno. Bueno, pero a lo que iba, en realidad era que yo... Obviamente podría estar con alguien que me dé plata. Sí. Pero... O sea, para mí no sería algo vacío. Tratarías de tener sentimientos. No trataría de tener sentimientos. Tendría que tener sentimientos por una persona para apoyar. O sea, que me guste tal, vaina. O sea, no estaría nada más como para chuparle la plata. ¿Me explico? Ok. Pero eso es porque yo tengo corazón de pollito. Ok. Bueno, y por eso... Pero para mí no está mal. A mí no me parece que sea algo que esté mal. Digo que un hombre adulto puede hacer con su plata lo que se le dé la gana. Es que... Bueno, yo siempre... Y una mujer inteligente va a estar con alguien que le sume. Yo jamás... De sea la manera en la que le... No sé si es porque yo soy como tacaño. O sea, tacaño... Yo no soy tacaño. Yo sé que yo no sé... Pero es que... Con lo que yo quiero, mis amigos, con mis amigos, contigo... Ojo ahí. Yo no le puedo sacar real, Eduardo. Ese es mi punto. O sea, obviamente, si... Pero... Yo sé que tú quieres algo, yo te lo voy a dar. Pero si yo le digo que yo quiero algo, Edu me lo va a dar. Pero si yo le digo a Eduardo... Dame 100 soles, Eduardo no me da los 100 soles. Ese es mi punto. Oye, yo le digo a Eduardo, quiero un pantalón. O quiero unos zapatos que cuentan 100 soles. Eduardo me compraría los zapatos. Ese es mi punto. ¿Cómo sería yo? Y me imagino que yo estoy soltero. Tengo bur de plata. ¿Verdad? Tengo... Soy un hombre adinerado. Yo jamás en la vida... O sea, esa mujer de que... Ay, este... Hoy me voy a hacer las uñas. ¿Tú está bien? No. No, tú dices... Está bien, háztela. Ajá, yo le digo... No, 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 no lo vas a decir. O sea, jamás, jamás en la vida le enviaría plata para que se haga unas uñas porque yo tengo bur de plata y suponte, me la quiero furruquear. No, ella jamás haría eso. O sea, yo sería... Bueno, pero ahí está el punto de que las mujeres son inteligentes, pues. Y por eso se buscan cualquier mierda en el planeta. No. Sí. No, hay hombres con dinero que son muy amables, son caballerosos. Y por ver a la mujer feliz, a ellas no les cuesta absolutamente nada, le dan plata. Pero esos son los mismos que se están cogiendo cinco, que de verdad no le interesan y al final le sabe a culo tu insistencia. Esa es la realidad del mundo, pues. Pues sí, pero, o sea, pero viéndolo así, o sea, así como... Como... O sea, en ese papel de Sugar, Baby, Sugar Daddy, cada quien sabe con el papel que juega. La gente no es boba. Ah, no, claro, obvio. Pero bueno, mi... Entonces, si estamos en un juego donde cada quien sabe la posición en la que está, ¿cuál es el daño? No, no, claro, o sea, cada quien... O sea, ¿por qué está mal? No está mal, háganlo. Claro, cada quien haría lo suyo. Pero entonces yo por lo menos en esa posición... ¿Sabes qué me parece? Porque ahorita estoy sendope la bola. ¿Sabes qué me parece a mí mal? ¿Qué? No dejar las cosas claras. O sea, por ejemplo... Ah, bueno, eso también está mal. Alguien, alguien que te esté consintiendo... Vamos a suponer, tú y yo estamos empezando a salir, ¿no? Ajá. Entonces yo veo que tú eres, bueno, muy atento conmigo. Yo te digo que me quiero hacer las uñas, me las pagas. Me quiero hacer el pelo, me lo pagas. Me llevas a comer, me compras cosas, todo eso. Y que tú tengas sentimientos hacia mí. Y yo nada más te quiero usar. Y no... O sea... Y no hacértelo saber. Eso me parece mal. Sí, bueno, obviamente cuando ya son mentiras y cosas así es mucho peor. O sea, porque cuando es la ilusión. O sea, así embobarte pensando que tú estás enamorado. Ahí está mal. Claro, ahí sí es chimbo. Ahí está mal. Ahora, obviamente, ya lo habíamos hablado en otro episodio. Pero una mujer quiere estar con un hombre que le aporte. O sea, en cualquier sentido. Y ¿sabes qué? Hay un debate interesante últimamente en redes sociales. ¿Cuál? La vaina es como... ¿Qué es lo que le quita el atractivo a un hombre? Cuenta que este episodio es corto. No, sí, pero ya es largo. Ajá, para cerrar. Ajá. ¿Qué es lo que le quita el atractivo a un hombre? Que no resuelva. ¿Cómo así? Y que no resuelva en qué sentido. En cualquier sentido. No solamente monetariamente. Ajá. Y yo siento que esto se traslada también. Yo siento que eso también le puede quitar mucho el atractivo a una mujer. Yo no sé, porque uno no graba así. Mira, así estoy como bien comodito. ¿Así? Pero yo pues... Ajá. No, yo me voy a quedar así de momento. Ok. Como que no resuelva. O sea, ejemplo. Y no solamente en plata. Yo vi un ejemplo bien fino y es... Mira, estoy aquí, se me dañó el carro. Ok. Un hombre que te diga... Ah, bueno, me avisas, ¿qué haces? Pero, ¿siendo qué de ella? Siendo, no sé, su novio, su quedante, su saliente. Ok. O sea, está entablando una relación. Sí, incluso una amistad. Ok. O sea, lo que le gusta a la mujer es que el hombre sea... O sea, no el que paga, sino que si yo te estoy diciendo que estoy en una situación... Por ejemplo, si yo te llamo a ti diciéndote... Coño, ¿sabes qué? Me quedé barada en tal lado y el carro no me quiere prender. Obviamente te lo estoy diciendo porque estoy buscando ayuda. Bueno, pero hay que... Porque si no necesitar ayuda, yo resuelvo mi pello sola. Y no es... ¿Sabes qué? Voy a dejar mi trabajo y voy a salir corriendo modo Superman y yo mismo te voy a buscar y no... No, porque si no puedes hacer eso, de repente me puedes decir... ¿Sabes qué? Vamos a llamar a una grúa. Dame dos segundos. Bueno... Te paso el número de una grúa. O... ¿Sabes qué? Yo no puedo ir. Tranquila. Ya mandé... Ya establecí con alguien que te va a ayudar. Bueno, ahí la mayoría de hombres yo creo que son del lado resolvedor. Pero hay muchos que no. Hay muchos que daos. Hay muchos que daos. Y me refiero a eso. O sea, no solamente dame plata. No resuelve en dinero. Sino resuelve en acciones. Mira, se dañó el bombillo. Ok. Bueno, sí. Bueno, yo soy bien resolvedor. No, tú eres súper... Este... Tú resuelves todo. Tú resuelves todo. La verdad, sí. Yo siento... Pero yo siento que... O sea, y eso es un debate que como que se abrió ahorita en internet. Y es este pedo de que la mujer lo que quiere en su vida es un hombre que resuelva. Pues sí, pues sí. Podría estar ahí apoyando esa idea tuya. Pero yo siento que también puede trasladarse al hombre que también quiere una mujer. No, y así, lamentablemente, yo creo que la opinión del hombre va tirando hacia allá. A que los hombres creemos mujeres chapalantes que también resuelvan en la vida. Pues que no sean dependientes totalmente del hombre. O sea, a mí en lo particular, en mi relación, es mi norte. Pues tener que mi pareja sea una persona así. Que no dependa de mí para todo. O sea, obviamente van a haber cosas que sí. Claro. Pero el ideal sería de que uno crezca y igual, independientemente, cada quien lo haga, pues. Sí, pero, o sea... Obviamente tú vas a buscar a alguien con la... O sea, una persona con la que puedas progresar. Pero yo siento que eso es un debate que está también ahorita como bien centralizado, ¿no? Como que la mujer... La mujer... Bueno, pero... Pero yo siento que dentro de la sociedad, dentro de todo... O sea, tú tienes tu energía femenina y tú tienes tu energía masculina. Y eso está dentro de todo, pues. Y por eso a mí me gusta tanto un hombre masculino. Porque yo siento que yo soy muy femenina. Bueno, sí. Tú para resolver eres bien femenina. Sí. Pero bueno, déjenos saber ustedes en los comentarios... ¿Qué son las cosas que hacen que entre parejas peleen más? ¿Qué es lo que más le molestan de sus novias, de su esposa, de su culito, de su métele? En general, ¿qué es lo que más te molesta de mí? Bueno, una de las cosas que ya dije en este video. Top uno. Este, para cerrar... Coño, ¿lo que más me molesta de ti? Coño, que eres demasiado caí de la mata. Y lo detesto. Ok. Lo que yo más detesto de ti... Que tú eres demasiado intenso. Demasiado intenso. Ok. Con todo. Bueno, déjenos saber ustedes en los comentarios. Escriban ahí. ¿Qué es lo que más le molesta... De su pareja. De su pareja. Y nosotros vamos ahí a leerlo. Recuerden suscribirse, darle like al video, compartirlo. Darle... Ah, darle me gusta, darle like. Ejemplo. Y bueno, eso fue... Todo por el video de hoy. Estamos hablando. Cuídense del dulce. Chao. Me pica la oreja.